En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La minuta firmada entre la sección 18 de la CENTE y la Secretaría de Educación en Michoacán se estima en más de 200 millones de pesos que no generarán costo alguno al erario estatal, aseguró el secretario de Finanzas, Carlos Río Valencia. Estamos gestionando con la federación. Una vez que nos diga la federación la facilidad de que nos apoye, o que no nos apoye, pues ya estaremos comentando. Esta declaración, Río Valencia había hecho momentos antes de ser entrevistado que esta erogación estaba prevista en el presupuesto de egresos de este año. Un plan de trabajo que planteó el secretario de Educación con la coordinadora y es lo que se está cuantificando, por eso el documento mismo no tiene cantidades, ustedes ya lo conocen, entonces habrá que ponerle cantidades, ya lo dije muy claramente, para ver la forma de etiquetar los recursos que ya están en el presupuesto y si hubiera alguna insuficiencia, pues tener que ir a buscarlos, lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazo. El secretario de Finanzas dijo que dicho acuerdo generado no es una minuta, sino que solo se trate de un plan de trabajo y aún no se cuantifica por completo el costo que tendrá. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.